Jesús está colgado No es que estemos colgados, es que nos colgamos con regularidad, que no es lo mismo. ¿Por qué nos colgamos? Que eso es lo importante, es lo que queremos contar hoy. Sí, pues nos colgamos por estas cinco razones principales que hemos resumido hoy en este vídeo. Colgarse, esta postura de estar colgados, de las manos en alto, tiene beneficios muy importantes para la salud. Uno de ellos es que ayuda a descomprimir los cuerpos vertebrales. ¿Cuerpos vertebrales? Sí. Habla en español, Isabel. Los cuerpos vertebrales son las vértebras. Se llama así por razones anatómicas, pero para entendernos, las vértebras. La espalda está compuesta por vértebras unas encima de otras. Por efecto de la gravedad, porque pasamos mucho tiempo sentados, por falta de movilidad o de ejercicios como colgarnos, nos vamos comprimiendo, va pesando un cuerpo vertebral sobre el otro. Una vértebra sobre la otra. Al colgarnos es como que se descomprime la espalda, toda la columna vertebral, respiran un poco las vértebras, por decirlo así en términos más coloquiales. Y eso es muy beneficioso para nuestra salud, porque también con eso se oxigena mejor, como que fluye todo mejor, las vértebras están más sanas. Entonces, colgarnos y descomprimir las vértebras nos puede ayudar a aliviar dolores de espalda, tensiones musculares, contracturas e incluso puede ser también útil para protegernos de futuras lesiones. Y además nos hace más altos. Ese es un mito urbano. Lo que pasa es que sí que mejora la postura corporal. Entonces, en lugar de estar así achaparraditos, como gambas, al colgarnos y descomprimir las vértebras, también nos alarga. Parece como que crecemos, ¿no? Sí. A la misma estatura que tengamos, pues la vamos a lucir más. Y esto que ha dicho Isabel, en realidad, es ya el segundo beneficio que te has adelantado. Sí. Al colgarnos, alineamos los hombros, la cadera, las rodillas. Eso sí. Y eso hace que nuestra postura mejore. Y, bueno, pues en el largo plazo también tiene beneficios sustanciales en nuestra biomecánica. Y enlaza también con lo que ha dicho Isabel ahora, que al mejorar la biomecánica, pues también podemos prevenir lesiones y tener en general, pues un movimiento más sano. Así que, antes de invertir en esos chismes que venden en la tele o en Instagram, esos aparatitos para mejorar la postura, vamos a pasar un poco más de tiempo colgados y ya verás como eso tiene resultados mucho más vistosos. Número 3. Mejora la amplitud de movimientos y la movilidad del hombro, de los hombros. Esto es algo importantísimo. Sí. También por el tipo de vida que llevamos, por el sedentarismo, por las posturas un poco anquilosadas, rígidas. Sí, que esa postura cifótica que tendemos todos a tener cuando estamos en el ordenador, ¿no? De los hombros rotados hacia adelante, la cabeza así, que es inevitable, es una consecuencia de la vida moderna que tenemos, ¿no? Sí, pues eso lo que hace es restringir la variedad de movimientos, especialmente de nuestros hombros. Y estamos diseñados, y especialmente el hombro está diseñado para tener un amplio, muy amplio rango de movimientos. Es que es muy bonito como estamos diseñados. El hombro, para poder permitirnos tanto movimiento y tan variado y tan amplio, está poco encajado el húmero en la articulación. Es una articulación que queda como flojita, suelta, para permitir precisamente todo ese rango de movimientos. Entonces, lo que da estabilidad al hombro es el famoso manguito de los rotadores, o manguito rotador, que es un conjunto de tendones de los músculos que rodean el hombro. Y esto es muy importante porque a la hora de colgarnos vamos a entrenar, a darle esos movimientos que normalmente no hacemos porque estamos en el ordenador. Y eso va a permitir cuidar esas estructuras tan importantes. Y eso nos lleva al cuarto beneficio de pasar tiempo colgados y de extender el hombro. Bueno, son muy frecuentes las lesiones de hombro por esa irritación del manguito rotador. O rotura franca de fibras musculares en el manguito de los rotadores. Porque ese hueco es tan pequeñito y al pasar tanto tiempo sentados y al no utilizar un rango de movimiento que nos lleve a todos los planos de los que es capaz el hombro, pues llega un momento que en vez del hombro estar fluido, ligero, suelto, articulado, la cabeza del húmero con el hombro, está pegando en un lado. Es lo que pasa e irradia. Entonces al colgarnos, pasar tiempo colgados, le damos amplitud, estiramos sobre todo el haz superior del pectoral que tiende a cortarse cuando estamos así todo el día. Entonces da amplitud, libera todas esas tensiones y hace que el hombro pueda jugar de una manera natural todo ese juego que tiene. Sí, a veces las lesiones en el manguito de los rotadores se producen por, puede ser, o por irritación, por ese movimiento repetitivo, similar, constante, numerosas veces, en un espacio bastante restringido. Que también eso hay que aclarar que hay personas que tienen mayor amplitud y otras menor amplitud. Y esto también es un desarrollo evolutivo de la especie muy interesante. Pero para otro día. Es que es muy chulo, ¿eh? Por eso podíamos lanzar lanzas o no, pero lo dejamos otro día. Y también puede ser debido a esfuerzos excesivos, por ejemplo, en personas que entrenan. Que también esto tiene que quedar claro, que entrenar está muy bien, pero hay que hacerlo con cuidado y con conocimiento y escuchando el cuerpo. Porque a veces es un sobresfuerzo que puede llevar a irritación o a rotura de fibras. Y mucha gente se basa su dieta de gimnasio en un mono ejercicio de press de banca todo el día. Entonces, claro, si hacemos al hombro trabajar siempre en el mismo plano, no le damos esa amplitud, ¿no? No lo hacemos trabajar en todo ese rango de movimiento que tiene de manera natural. Claro. Y se descompensa de cierta manera. Exacto. Se hipertrofia parte de esa estructura estabilizadora del hombro, que es el manguito de los rotadores. Y colgarnos libera eso. O ayuda a liberar. Hay que hacer muchas cosas. Pero colgarnos es algo que podemos hacer de manera muy sencilla que puede ayudar a solucionar parte de estos problemas. Sí. Puede ayudarnos. Magia, ¿eh? Pero puede ayudar. Y el quinto beneficio... Uno que nos gusta mucho también. Sí. Colgarse mejora la fuerza de agarre. Y ya sabéis que la fuerza de agarre de la mano es un biomarcador, un predictor de longevidad. De que vamos a vivir mucho y bien. Es uno de los cinco predictores curiosos de longevidad que hicimos en un vídeo anterior. Os lo dejamos por... ¿Aquí? Siempre me lío. Os lo dejamos aquí. Os lo dejamos aquí. Estos son cinco beneficios de colgarse que hemos querido destacar y sobre los que nos queríamos explayar. Ahora bien, lo que habéis visto hacer a Jesús de colgarse con pesas no es la manera de empezar. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Esto es un proceso muy largo, por ejemplo, en mi caso, de muchísimos años, llegar a hacer eso. Es muy... Puede ser peligroso empezar a hacerlo de manera muy agresiva. En estos beneficios están implicadas distintas estructuras. Los músculos y tendones, pero también ligamentos, cápsulas articulares, el tejido conectivo o conjuntivo. El tejido conjuntivo tarda más. Es un tejido que se desarrolla más lentamente y necesita más tiempo para llegar a estabilizarse, a hacerse fuerte, a ganar resistencia y potencia cuando empezamos a entrenar. No así el tejido muscular, que tiene una respuesta más rápida. Por eso es muy importante ir despacio cuando iniciamos movimientos nuevos, incluso en personas entrenadas. Una cosa es el tejido muscular y la fuerza que podemos tener ahí y otra la estabilidad que nos da el tejido conjuntivo. Dicho lo cual, lo más importante es empezar de manera progresiva. Vamos a ver muy someramente cómo hacerlo. Eso es. Progresión. Podemos trabajar en el gimnasio, los que vayáis al gimnasio, en una barra del gimnasio, en anillas del gimnasio, en la típica barra para hacer dominadas. Pero lo óptimo es tener una barra en casa para colgarnos, porque es mejor poder colgarnos muy regularmente a lo largo del día. Colgarnos una vez, descansar, media hora después otra vez, salimos a la terraza, el que tenga una terraza o una de estas barras telescópicas para hacer dominadas que se instalan en los marcos de las puertas. La verdad es que no nos convence mucho porque puede ser un poco peligroso. La gente tiende a no ponerlas bien y podemos tener un accidente. Hay otros modelos para hacer dominadas en casa. Es buena opción. Nos colgamos, las manos, una que ahora lo va a hacer Isabel. A nosotros la opción que más nos gusta es anillas porque da juego para otras cosas. Esas son las opciones que tenéis. Si podéis, tener una barra de dominadas en casa o anillas. Primero, simplemente para buscar la posición de los hombros, apoyándonos para no forzar demasiado. Y hacemos series de 15-30 segundos, como lo que hace Isabel, hasta que cojamos fuerza. Isabel, ¿qué tal? Muy bien. Y una vez que ya habéis conseguido, al cabo de unas semanas, ir cogiendo cierta fortaleza en la fuerza de agarre y cierta movilidad en los hombros, podéis ya colgaros totalmente. Al principio, insisto, series cortas de 5, 10, 15 segundos, luego 20 y así hasta ir construyendo la capacidad para aguantar más. El siguiente paso, una vez que estáis entrenados y acostumbrados, es ir alternando el agarre. Primero con una mano, aguantar unos segundos y después con la otra mano e ir haciendo alternancias de uno y otro lado. Hay que diferenciar bien entre el colgarse pasivo, este, en el que conseguimos los beneficios de los que hemos hablado, y el colgarse activo, en el que hacemos una contracción de los glúteos, las piernas, todo el abdomen, incluso una cierta apertura de hombros, que se nota muy bien aquí, como lo hace Jesús, como los atletas. Y este tiene otros beneficios y, bueno, ya hablaremos de ello más adelante, si hay interés. Nosotros hoy nos centramos en el colgarse pasivo, que tiene todos estos beneficios tan importantes de los que hemos hablado. Lo importante es empezar de manera progresiva. Vamos a ver muy sumeramente cómo hacerlo. Eso es. Venga, chicos. ¡Vamos, chicos! Venga, chicos. Seguidme. ¡Venga, chicos!